... Permítame expresarle en nombre de 48 millones de colombianos, muy apreciada Presidenta Rousseff, nuestra más cordial bienvenida a Colombia, un país que tiene y ha tenido siempre un enorme cariño y una enorme admiración por el pueblo brasileño. Recuerdo muy bien cuando el 1 de enero del año 2011 asistí en Brasilia a su posesión como la primera mujer Presidenta de su país. Yo mismo había prestado juramento como Presidenta de Colombia cinco meses antes, por lo que podemos decir que hemos encabezado el gobierno de nuestros respectivos países por períodos similares, enfrentando la misma coyuntura internacional que usted y yo sabemos no ha sido fácil. Siempre he admirado sus capacidades, su entendimiento sobre el acontecer de nuestra región, su don de gentes, y por supuesto reconocemos su valentía democrática cuando se enfrentó a la opresión de la dictadura militar. Hoy me siento muy honrado al recibirla en su primera visita de Estado a nuestro país, la visita de la mandataria de un país amigo, con el que compartimos más de 1.600 kilómetros de frontera, la responsabilidad de ser guardianes de la región amazónica, y la fe en la democracia y las soluciones pacíficas. Somos Brasil y Colombia los dos países más poblados y los dos mayores economías de Sudamérica. Y algo muy importante, somos los dos países con la mayor biodiversidad de todo el planeta, algo que constituye un gran privilegio, pero a la vez una enorme responsabilidad. De ahí que nuestra cooperación y colaboración en materia ambiental sea uno de los temas más importantes que hemos tratado hoy, más aún cuando se aproxima la cumbre ambiental COP21 en París, donde haremos públicos nuestros compromisos con la reducción de gases de efecto invernadero. Y quiero llamar la atención sobre el ejemplo de buena vecindad que constituyen las relaciones entre Brasil y Colombia, porque así quisiéramos que fluyeran con todos nuestros vecinos. Tenemos una Comisión de Vecindad Colombia-Brasil para el manejo de los temas fronterizos que ha contribuido al fortalecimiento de nuestras relaciones. Es una comisión que se creó hace más de 20 años, pero totalmente operante, tanto que su última reunión fue en agosto de este año, aquí en Bogotá. Tenemos comisiones de cooperación en ciencia y tecnología, de cooperación cultural, y algo muy importante, de cooperación en seguridad, que es la Comisión Binacional Fronteriza, la COMBIFROM, que se reunió el mes pasado en Brasilia. Me consta desde cuando fui ministro de Defensa, la efectiva cooperación que brinda el gobierno de Brasil para la lucha contra la criminalidad organizada y en particular contra el narcotráfico. Así, con cooperación, es como se construyen fronteras seguras. Y debo decir que hemos avanzado mucho, pero tenemos mucho todavía por avanzar. Avanzar en nuestro intercambio comercial, por ejemplo, o en nuestras inversiones recíprocas. Nuestro comercio bilateral, que a comienzos del siglo eran de unos 750 millones de dólares, hoy se acerca a los 4 mil millones. Nuestras inversiones acumuladas en los últimos 15 años son alrededor de 2 mil millones de dólares, tanto de Brasil en Colombia, como de Colombia en Brasil. Pero hay mucho por hacer, muchísimo. Por ejemplo, aprovechar más, como acabamos de decirlo, el acuerdo de complementación económica entre la CAN y el MERCOSUR, para que más colombianos consuman productos brasileños y más brasileños compren productos colombianos. Y en el tema de inversiones, tenemos la excelente noticia de que hoy mismo firmamos el acuerdo de cooperación y facilitación de inversiones. Y gracias, querida Presidenta, por venir acompañada de un importante número de delegados empresariales de su país, con los que nos reuniremos en breve, porque eso prueba su voluntad y su decisión de fortalecer nuestras relaciones económicas. Somos Brasil y Colombia dos países que tienen mucho para mostrar en reducción de la pobreza, en reducción de la pobreza extrema, un reto que nunca termina y que es prioridad de nuestros gobiernos. Muy querida Presidenta y amiga, los vimos hace un año en Brasil, cuando nuestras elecciones hicieron vibrar el corazón de millones de aficionados con su juego virtuoso, en esa Copa Mundial de Fútbol que los colombianos nunca olvidaremos. Desde ahora nos preparamos para otra contienda en la que esperamos ver de nuevo a nuestros equipos de camiseta amarilla representando el talante de América Latina. Pero más pronto, el próximo año, nos veremos en Río, cuando Brasil nos vuelva a sorprender con unas Olimpiadas que prometen ser maravillosas como la ciudad que las alberga. Vamos a enviar el número de atletas más numeroso de toda nuestra historia. Y qué bonito Brasil, cómo queremos a Brasil, apreciados amigos, apreciada Presidenta. Es un país que los colombianos en cierta forma llevamos en el alma y usted sabe que es así. Somos tan cercanos que en una de las series más vistas en los últimos tiempos sobre Pablo Escobar lo interpretó un brasileño que está hoy con nosotros ¿dónde está? Ah, aquí. Así nos identificamos. Buenos actores también. Por eso nos alegra tanto su visita y aún y más aún a esta Colombia que se aproxima a la paz que ha sido tan esquiva. Muchas gracias Presidenta Rousseff por sus permanentes manifestaciones de apoyo, por su disposición a cooperar no sólo con la paz sino con la implementación de lo que será el posconflicto en nuestro país y no han sido solamente manifestaciones han sido ayudas reales que yo aprecio de todo corazón. Hay temas donde podemos aprender mucho de Brasil como es el caso de la agricultura familiar o la agroindustria sobre la cual hemos firmado un documento de cooperación. Una Colombia en paz usted lo sabe mejor que nadie será la mejor noticia para la paz de la región para la lucha contra las drogas ilegales para la protección del medio ambiente. Qué bueno que Brasil nos acompañe y nos esté acompañando y nos acompañe en el futuro en esa construcción de la paz como un país amigo como un país vecino como un país solidario. Hay un proverbio que dicen que es brasileño usted me corregirá con el que quiero concluir porque representa la lucha que estamos dando por terminar la guerra. La tierra no tiene sed de la sangre de los soldados sino del sudor de los hombres. Así es queremos una Colombia una Sudamérica donde no se riegue sangre sobre el suelo sino apenas el sudor de nuestros campesinos de nuestros obreros trabajando por un mejor futuro. Los invito entonces a brindar por este propósito y por la eterna amistad entre el pueblo de Brasil y el pueblo de Colombia. Salud. Gracias. A continuación las palabras de la excelentísima señora Dilma Rousseff, Presidenta de la República Federativa del Brasil. El excelentísimo señor Juan Manuel Santos, Presidente de la República de Colombia, y señora María Clemencia Rodríguez de Santos. Doctor José Leónidas Bustos Martínez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Señores y señores ministros de Estado e integrantes de las delegaciones de Colombia y de Brasil. Señoras y señores empresarios y representantes de los medios académicos y culturales. Señoras y señores periodistas, fotógrafos y camarógrafos. Damas y caballeros, quería empezar agradeciendo el honor que me dieron con la deposición de este collar. El collar que tiene el nombre de Boyaga, Boyaca, 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 Boyaca. Y yo me siento orgullosa de recibirlo y llevarlo ahora. Y quería aclararles que el presidente Santos no está usando otro collar porque él ya recibió el otro collar de la Orden Nacional del Crucero de Azul. Querido, muchas gracias, querido amigo presidente, por la cálida acogida que su gobierno y su pueblo colombiano nos dispensaron, a mí y el pueblo colombiano, también a mí, mi delegación, en la visita que estamos hoy llevando a cabo. Colombia y Brasil viven un importante momento de acercamiento, un acercamiento cultural. Nuestro querido Wagner, hoy, él representa para Brasil una serie que todos nosotros vemos en el Netflix y que un poco representa la historia de Colombia, pero también es una forma de manifestación y de acercamiento entre nosotros. Además de ello, nuestro acercamiento también es personal. Yo creo que yo y el presidente Juan Manuel Santos, desde nuestro primer encuentro, tuvimos una inmensa proximidad en lo que concierne a nuestras convicciones democráticas y nuestro compromiso con la prosperidad de nuestros países y de la región. Es un acercamiento también económico porque sabemos que desde el punto de vista de comercio y desde el punto de vista de inversiones, nuestras relaciones actualmente están muy debajo de lo que es nuestro potencial y por eso queremos profundizar nuestras relaciones bilaterales. Nosotros poseemos convergencias y potencialidades comunes, compartimos una frontera especial, una frontera que corta la reserva más importante forestal del mundo, que es el bosque amazónico. Y también compartimos el hecho de que somos dos países mega diversos. También compartimos el hecho de que ofrecemos una base y una complementariedad para que trabajemos juntos a favor del bienestar de nuestros países. Somos dos grandes democracias con economías de expresivo peso en América Latina y también en el hemisferio. Nuestras sociedades están dotadas de riqueza cultural y de diversidad étnica y tenemos raíces ibéricas africanas en los pueblos originales y también en los demás pueblos que todos acogimos con los brazos abiertos. Nosotros dividimos también el patrimonio inigualable, de que podemos ser responsables por el bioma amazónico. Nuestros dos países comparten como valores principales la democracia y la promoción de la justicia social. Pueblos dividen sobre todo los principios y los valores y es por ello que tenemos este gran acercamiento, esta gran proximidad. Estamos comprometidos también con el valor de ofrecer mejor calidad de vida para nuestras sociedades en un cuadro de respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Y aquí me gustaría reiterar mis felicitaciones, Presidente Santos, por el compromiso de su gobierno y de su pueblo para poner fin al conflicto armado que por décadas trajo dolor y sufrimiento a Colombia. Y felicito en especial el reciente anuncio del acuerdo sobre la reparación a las víctimas y a la justicia transicional. Su determinación, Presidente Santos, muestra que la voluntad política y la persistencia, el valor, son indispensables para la búsqueda de una paz duradera, requisito fundamental para el desarrollo social. En un mundo lleno de conflictos armados, en un mundo cargado de hechos lamentables, como es el hecho de las poblaciones del Medio Oriente, en el norte de África, para que busquen refugio, que es algo absolutamente optimista, lleno de esperanza. El hecho de ver esa construcción de la paz en nuestra región. Colombia tendrá en Brasil siempre un país amigo, dispuesto a darle apoyo al proceso de consolidación de la paz. Nuestra contribución será en el esfuerzo de la remoción de las minas, en las políticas relacionadas con el retorno al campo de las personas que fueron desplazadas durante los conflictos. Queremos colaborar revitalizando las áreas rurales colombianas durante la fase post-conflicto. Nuestra agricultura familiar, nuestro agronegocio, nuestra capacidad de inversión en infraestructura, que tiene el enfoque en la inclusión social, amigo presidente, sin duda alguna, será nuestro aporte activo. No en el papel, sino en las acciones que tenemos el interés enorme de desarrollar con su gobierno. Querido presidente, damas y caballeros, mi visita sinaliza nuestra disposición recíproca de buscar ampliar los flujos de comercio e inversiones. La integración de las economías de Colombia y Brasil nos ayudará también a enfrentar esa circunstancia internacional adversa que afecta a todas nuestras economías. Nosotros sabemos que el nivel del comercio bilateral ganó un dinamismo enorme en la última década, pero se encuentra todavía inferior a su potencial debido al tamaño de nuestros mercados, al tamaño también de nuestras dos economías, también al grado de complementariedad recíproca. Nosotros tenemos inversiones, un stock de inversiones ya en nuestros países, pero las oportunidades que se presentan al frente son mucho mayores que este stock. Los acuerdos y los entendimientos que nosotros alcanzamos mostrarán al sector privado de nuestros países, de nuestro compromiso para llevar las relaciones económicas a nuevos estándares, el acuerdo de cooperación y facilitación del comercio, el acuerdo automotriz, el memorándum de entendimiento sobre todos nuestros procedimientos en lo que concierne a las compras públicas, a los temas relacionados a servicios y también, y a mí me gustaría aquí sinalizar el área de cultura, educación, de ciencia, tecnología, todas estas áreas nos llevan a una única dirección, que nosotros avanzaremos aún mucho más en nuestras relaciones fraternas. Señor presidente, Gabriel García Márquez, cuando conoció Bahía y estaba acompañado de su amigo Jorge Amado, constató que Salvador era igualita a Cartagena y le atribuía a esta coincidencia una realidad latinoamericana, compartida por Brasil y por Colombia, que siempre alimentó su obra e inspiró el arte, la literatura y la cultura del continente. La literatura, señor presidente, desconoce las fronteras, ella por su vez es nuestra patria y América del Sur que queremos construir juntos, tiene que abrir sus fronteras físicas para que nuestros sentimientos comunes se puedan vivir de forma conjunta y para esto Colombia y Brasil pueden hacerlo juntos. Nosotros que vivimos en paz en nuestras fronteras durante tantos siglos, seremos capaces de construir una sociedad fronteriza también que se convertirá a una igualita Cartagena. invito a todos a un brindis al fortalecimiento de la amistad de la cooperación entre Colombia y Brasil, que siempre podamos identificar en todo y cada país de la región las marcas de nuestras profundas afinidades. salud, señor presidente. salud, 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 salud ¡Gracias!